¡Uy! ¡Qué bello! ¡Mir! ¡Lo cuidaré con mi vida! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Ay, gracias! ¡Las amo, las amo, las amo! ¡Por town! ¡Por siempre! ¡Otro día iré al karaoke! ¡Lo prometo! ¡Lo que tú digas me! ¡Y les voy a invitar las botanas, las canciones! ¡Por eso te amo, nena! La controlan totalmente. ¡No, no, no, no!